bueno continuamos en interiores también se puede colocar hdrys yo no lo recomiendo yo prefiero hacer con el sol que viene por defecto vamos a colocar ahora un hdry voy a duplicar esta escena acá voy a ir a hdry y me voy a ir a colocar uno uno nuevo vamos a venir por acá estos que les decía de the big people que no me estaba dejando colocar era por cuestión de espacio en mi computadora no hay ningún problema después fíjense va a cargar ahí está sólo hay que orientar el sol voy a desplegar acá voy a empezar a rotar el sol pero voy a prender el sol para que me marque las sombras yo quiero un poco que las sombras vengan más o menos así ahí está bien voy a ponerle 230 perfecto el radio lo voy a bajar un poco a a 4 y la ventaja que tiene esto es que podemos controlar el cielo es más más manejable el cielo no estoy precisamente en una posición donde el cielo se vea bien estoy viendo muchas nubes pero sí sin duda es mucho más mucho más manejable el cielo esto lo puedo llevar hasta uno podemos controlar por acá la temperatura no voy a tocar nada de eso por ahora lo que simplemente voy a hacer va a ser controlar un poco acá voy a quitarle este blockbuster y controlar un poco la exposición tal vez con un punto 20 estemos bien ahí me agrada voy a guardar la escena ahora vamos a hacer una elevación me voy a venir por acá con este mismo hdri o con otro que prefieran voy a cambiar la cámara voy a hacer mejor voy a hacer mejor algo voy a hacer una nueva escena perfecto 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 quiero esta misma configuración del render interior aquí ver cómo cómo se está trabajando entonces voy a hacer clic derecho copiar parámetros me vengo a la posición de cámara que quiero para mis exteriores clic derecho acá voy a actualizar clic derecho pegar parámetros ahora sí vamos a ver el environment cómo está este cielo funcionando ahí me gusta mucho cómo está está perfecto voy a actualizar la escena y de esto vamos a sacar una elevación para eso que tengo que hacer es muy simple me voy a venir a fijar acá y vamos a vista entramos a ortográfico para escribir este y arte para la parte de abajo efe para afrontar al pf para la parte de atrás y y left y right voy a ver cuál es ahí está con right no ha funcionado con derecha qué está pasando con esto están saliendo árboles que no quiero que salgan entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente darle doble clic al árbol para entrar al grupo y cancelar el pad de esa vegetación ahora sí ya tengo mi elevación el environment no me está gustando por el hdri no me agrada tal vez pueda ponerle eo y bajarle los efectos un poco más voy a bajar un poco la exposición perfecto para esta elevación sí les recomiendo venir acá y sacar las líneas voy a habilitar esto de individual el grosor del contorno de las líneas y despliego acá podemos manejar dos grosores el ancho de una línea y el ancho de la otra digamos que sí podemos colocarle un background y ya está esa es la configuración que voy a usar que más podría haber acá highlights la saturación todo me parece que ya está perfecto voy a guardar la escena de la elevación voy a hacer un render de prueba acá voy a habilitar 16.9 obviamente y voy a acomodar la posición del render de la imagen donde me convenga puedo acercarme y alejarme ahí me parece que está bien voy a actualizar la escena quito los canales y vamos y vamos le tomó un minuto más o menos open folder vamos a ver cómo sale esto no sé por qué tiene problemas acá en las rejillas no es la primera vez que me pasa tal vez haciendo muchas pruebas con con tamaños más grandes tal vez se corrigan habría que ir a hacer pruebas pero siempre me termino pasando cosas así en las rejillas después sirve para una representación no solo se pueden hacer elevaciones también podemos hacer plantas vamos a ver vamos con P a perspectiva ok vamos a sacar de acá esta herramienta la dirección podemos abrir un plano o un cubo en este caso va a ser un plano lo voy a poner por acá y voy a ir subiendo hasta que me empiecen a salir elementos de la planta de arriba ahí me parece que está perfecto podemos bajarlo un poquito más no ahí está bien ahí me parece estar correcto vamos a ver tal vez si quitamos todas las vigas muy bien muy bien que tenemos en sus en sus opciones de esta herramienta que afecte o no afecte las luces en este caso me conviene que afecte las luces que afecte o no afecte el clima al clima no quiero que afecte y este fill tiene que ver con el relleno si le dan previo va a rellenar todo todo lo que tiene que rellenar ahí está vamos a apretar T para que se vaya a la vista top a la vista desde arriba y aquí lo único que quiero hacer es controlar un poco las sombras no sé tal vez aún más o menos unos 45 grados efectos efectos ir controlando este render este render que están viendo vamos a ver qué pasa si le coloco un hdri es lo mismo terminando lo mismo podemos acá nosotros tal vez habilitar la vegetación del del entorno no sé no ha salido demasiado pero si tuviéramos acá vegetación podríamos habilitarlo así simplemente es entonces acomodar el render nos vamos a 16.9 lo acomodamos y vamos a sacar el render voy a cancelar el render porque ya sé que está haciendo que se vea mal aquí en los efectos vamos a quitar esto de estas líneas ahora sí ahora si se ve mejor incluso yo ocultaría el pasto y le pondría una textura de pasto pero así ya funciona mejor pero así ya funciona mejor voy a volver a mandar voy a volver a mandar y pero sirve acomodar bien aquí me he comido la imagen no parece el negro el fondo no no he identificado bien por donde parte no se llega a ver bien hasta donde llega el 16.9 vamos a ver vamos a publicar online no tal vez con all ahí sí entonces podemos habilitar all para acomodarlo y después lo quitamos voy a generarme una escena esta escena de planta la elevación Aquí qué pasaría si yo le digo esto Que no quiero que afecte Las luces Eso ya es cuestión de cada uno A mí me gustaría más así Pero estamos acostumbrados A verlo de esta otra forma Aquí con las luces Vamos a verlo aquí Qué canales se pueden sacar Ahora está pudiendo sacarse todos los canales Entonces puede ser una buena postproducción Está perfecto Vamos con P Lo mismo que cualquier otro objeto acá Y yo voy a la escena La escena que quiero renderizar ahora Me va a renderizar con el corte Lo único que tengo que hacer es esconder el corte Y actualizar Y así con todas Escondo el corte Y lo actualizo Vamos a darle una vuelta de tuerca más a todo esto de las elevaciones Vamos a esta elevación Le he quitado el plano de descripción obviamente Lo que voy a hacer va a ser venirle a quitar acá El contorno individual Esto voy a reducirlo Esto voy a reducirlo No sé Punto 5 tal vez Para que no esté tan marcado con negro Ahí está Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer va a ser venirme por acá Al display Y voy a activar el modo play Así podría tener una elevación un poco más Más clásica Vamos a decir Vamos a ver si quiero un poco más de líneas Perfecto Ahí me parece que está bien Podría ver si Si me sirve el HDRI o no Un HDRI Si mejor algo con el HDRI Me colocaré este que parece estar más blanco Ahí me gusta mucho Eso ya depende de ustedes Si con HDRI o no Voy a hacer un último render de esto Perfecto Voy a quitar los canales 2K Ahí terminó Vamos a abrir Donde está esto Vamos a ver acá Entonces hemos sacado estos tres renders Esta elevación Esta planta Habría que centrarla Y esta otra elevación Esto no está con proporción 16-9 Pero la idea se entiende perfectamente Vamos a quedar aquí por ahora Bueno, lo que tengo preparado para esta ocasión son haces de decoración Son dos grupos Este es el primero Este es el primero que están viendo ahora Son de muy buena calidad El siguiente es este de acá He hecho un total de 19 assets Disgregados Ya saben, como siempre Voy a poner esta vez el 25% a solo comentario Y el 75% va a esperar A que se cumplan los requisitos De visualización Y de likes Si no quieren esperar Siempre tienen mi Patreon Que cuesta un dólar cincuenta Y Por cinco dólares Tiene todo el historial Un montón de gigas Ya no sé cuántas son Estas son sus opciones Sin más Nos vemos en un siguiente video Que la pasen muy bien Que la pasen muy bien